Porque si se entera de que le has mentido, jamás va a confiar en ti Creo que nos van a pillar Vente conmigo a ayudarme a vestirme de Karina Que no, que te va a quedar súper bien Pero, ¿tú sigues sintiendo algo por él? Además, deberías de contar tu secreto a los demás A mí esto no me queda bien ¿Y Karina? ¿Y Karina dónde está? Y tengo que estar sin gafas y yo no veo sin gafas Ah, sí, pues, yo me veo como siempre Que me encantas Si digo algo raro, tú ni te rayes Si te dice que eres guapa, tú también se lo dices, va Pero me gustaría que nos diésemos otra oportunidad Es que Nacho, siempre haces lo mismo ¡Yessi, nada! ¡Te me ha dicho que me quieres darme soqueado! ¿Cómo? Como besa a mi estima, te lo juro que le atraco en la coleta Que te quería darme un beso ¿Por qué no te metes en tu vida? Hoy he descubierto un lado tuyo que no conocía ¡NACHO! Vaya que se están riendo de mí ¿Pero qué le dijiste a Jessy de Karina? ¿Perdón por qué? ¿Qué ha pasado? Lo nuestro lo has pisoteado tú Sé que tienes el impulso de mirar mi Instagram Te bloqueo pero tienes cuentas falsas No cambias Tú no cambias Deja de mirar mi vida Deja de decir mentiras Vas por ahí De víctima No vuela Te inventaste una versión de novela Nacho y Steven se enfrentaron por Karina Mientras ella aún estaba desorientada Pero Karina los pilló Y les dio larga a los dos Marina llegó para poner orden Y pilló a Zula con su nuevo amor Una nueva novia Aunque Zula intentó darle explicaciones Becky se puso celosa Y marcó territorio Pero Zula estaba hecho un lío Todos se alegraron mucho De volver a ver a Marina Y ella habló con su hermana Karina Aclarando todos los días Que le habían hecho sus amigos Marina le puso clara las cosas a sus amigos Incluso se enfrentó a Samantha Después Marina hablaba con Rubén, Dana y Jessy Porque no sabía qué hacer con Zula E idearon un plan Para que Zula se volviera a fijar en ella Marina conoció los nuevos amigos de Karina Y discutió con Zula Karina recuperó la memoria Y retomó la cita con Steven Pero Nacho habló con Dana Y le dijo que quería la cita a la misma hora Porque tenía temor de perder a Karina Por culpa de Steven Karina y Dana idearon un plan Para tener una cita doble Karina, esto es una locura Nos van a pillar Esto no es una locura Y no nos van a pillar ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Steven no me conoce tan bien como Nacho Así que mientras que yo voy a tener la cita con Nacho Tú te vas a hacer pasar por mí con Steven Así que no protestes Pero Karina, si de verdad sientes algo por Steven Esto lo podría arruinar todo Porque si se entera de que le has mentido Jamás va a confiar en ti Marina, créeme que esto me cuesta muchísimo más que a ti Pero lo hago por Dana Porque si no tengo la cita con Nacho Se lo va a contar a todo el mundo su secreto ¿Qué secreto? Cuéntamelo No te lo puedo contar Es decisión de nada Que sepáis su secreto Así que no le puedo fallar Porque le prometí que no se lo iba a contar Así que venga Vístate y ponte el pelo como yo Y muy importante En todo el tiempo en la cita Vas a estar en constante comunicación Con Dana mediante el pinganillo Y si tienes alguna duda Simplemente le preguntas a la Dana Dana me preguntará a mí Y ya te responderá a ti ¿Cuál es tu duda? ¿Y por qué no me comunico directamente contigo? Ay María, te lo tengo que explicar todo Es porque Dana me conoce muy bien Y yo me tengo que centrar en mi cita con Nacho Así que si tienes alguna duda Le preguntas a la Dana Y de nada te responderá a ti Pero si Dana tiene alguna duda Me preguntará a mí Y ya tú sabrás la respuesta O sea Si yo tengo alguna duda Le pregunto a Dana mediante el pinganillo Y Dana me lo resolverá Pero si Dana no sabe qué responder Te preguntará a ti Y tú le responderás a ella Y ella me lo resolverá a mí Pues vaya lío Lío ninguno Anda mira Ya ha llegado la de Jessi Así que venga Si hacemos todo esto en equipo Todo saldrá bien Ya verás Hola chicas ¿Cómo estáis? La verdad que estoy muy nerviosa Creo que nos van a pillar Esto no va a salir bien Claro que va a salir bien Además va a ser muy divertido Pues yo no lo veo divertido Yo estoy muy nerviosa No me gustaría estar en esa situación Gracias chicas Bueno Jessi Tú vente conmigo a ayudarme A vestirme de Karina Y tú Dana Vete con Karina Que está en el vestido Yo creo que la ropa de Tegman Te va a quedar genial Mira ¿En serio Jessi? ¿Tú crees que a mí esta ropa me pega? Yo creo que con esto me veo ridícula Que no Que te va a quedar súper bien Ya verás Estoy tranquila Bueno Jessi ¿Y cómo ha ido todo en mi ausencia? Pues yo y Samu lo hemos dejado ¿En serio? ¿Y eso por qué? ¿Qué ha pasado? Nada Que se dedicó a hablar mal de mí A mis espaldas Bueno Así es mejor Porque no merece la pena Estar con una persona así Y una cosa Steven como es ¿Crees que nos pillaron? Yo creo que no Pero si te pillase de toda forma Tú no tienes culpa Tú tranquila Pues resulta que Enzula está saliendo Con una de las hermanas Amigas de Samantha La verdad que estoy muy triste Porque no pensaba Que se iba a olvidar Tan rápido de mí Pero ¿Tú sigues sintiendo algo por él? Pues tenemos una conversación pendiente Yo aún no lo he olvidado Bueno Ponte el vestido A ver cómo te queda Muchas gracias Karina Por hacerme este favor No lo olvidaré Pues espero que salga bien Porque Steven me importa de verdad Claro que va a salir bien ¿Y qué crees que va a hablar Nacho contigo? ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué piensas? Pues que Nacho Ahora que está viendo Que me está perdiendo Quiere conseguirme a toda costa Y yo solo tengo ojos para Steven Además Deberías de contar tu secreto A los demás Y así Nacho Ya no te tiene que chantajear Ni a ti Ni a nadie Karina Yo es que todavía no estoy preparada Pero de verdad que quiero hacerlo Quiero contárselo a los demás A ver Repasemos el plan Yo estaré en la planta de arriba En la zona chip Con Nacho Mi hermana Marina Estará en la habitación del fondo Con Steven Y tú y Carmen Vais a estar fuera Controlándolo todo Mediante el pinganillo Pero Samantha ¿Dónde estará? Tú tranquila Que Samantha Está de compras Ya sabes que es su deporte favorito Ir de compras Perfecto pues Vamos a preparar la tinta Vamos Venga Marina No tales tanto Que quiero verte Ya voy A mí esto no me queda bien Pero si estás perfecta Eres tu hermana Eres clavadita ¿Que me parezco mi hermana? ¿Y tú crees que yo me enorgullezco de eso? Anda no digas tontería Que estás guapísima Al final vas a conquistar Steven Ya verás Bueno Jessy Vamos a preparar la tinta Venga Tiene que quedar muy romántica ¿Eh? Tiene que quedar muy romántica 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 ¡Hola! ¡Hola! Que pronto ha llegado, ¿no? ¿Y Karina? Te está esperando para vuestra cita. Que calladita te lo tenías, Steven. Sí, bueno, la verdad que estoy muy nervioso. Pues vamos. Bueno, que disfrutes de tu cita. Si necesitáis algo, estamos en la cocina. Vale, gracias. Adiós. Mira, viene el chantajista. ¿Chantajista por qué? ¿Eso, chantajista por qué, rascacielos? Nada, nada, Jessy, cosas nuestras. ¡Ay, rascacielos, que no me va a olvidar! Te calé hondo, ¿eh? ¿Y Karina dónde está? Te está esperando en la habitación. Eso, no la hagas esperar, vamos. ¡Qué nervioso estoy de verdad! Y tengo que estar sin gafas y yo no veo sin gafas. Ya viene. ¿Se puede? Sí, claro. Siéntate. Hola Karina, qué guapa estás. Te veo diferente. Ah, sí, pues. Eh, yo me veo como siempre. Vamos a ver qué es lo que quiere ahora este. Uy, qué guapa estás, princesa. Eh, Nacho, vas a cambiar tu clase ya, que pareces un disco rayado. Es que no puedo evitar lo guapa que estás, es que tu belleza me deslumbra. Pues que no te deslumbre tanto porque conmigo no juegas más, que además aquí estamos por Dana y me parece muy feo que la hayas chantajeado. Princesa, ¿sabes que cuando te enfadas estás más guapa aún? Y tú cada vez me pareces más patético. A ver, dime, ¿para qué hemos venido aquí? Y guárdate tus piropos para otras. ¿Y a ti no te gustaba Samantha? Pues sí me gustaba y me gusta, pero es que el amor de mi vida eres tú. Samantha es un amor pasajero. ¿Pero cómo puedes tener la cara tan dura? ¿No te da vergüenza decirme estas cosas? No, no me da vergüenza, es lo que siento. Me tenía muy preocupado, pensaba que me ibas a recuperar la memoria porque es muy duro que la persona con la que no paras de pensar no se vaya a acordar nunca más de ti. Y que ni siquiera sepa quién eres. Sí, bueno, pero lo importante es que estamos aquí, así que si digo cosas extrañas es porque aún no recuerdo bien las cosas. Si digo algo raro, tú ni te rañas. La verdad es que veo esa sonrisa y me pongo a temblar. Ah, perdona, pero si tiemblas por mi culpa no sonrío y ya está. No, ¿a qué graciosa eres? Me refiero a que me encantas. ¿Qué graciosa eres? 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 Voy un momento de baño, ¿me disculpas? No te preocupes, yo de aquí ni me muevo. Enmarina nos está llamando, ve a que viene. Y así, Jessy, Jessy, me está poniendo muy romántico y yo no sé qué hacer. ¿Qué digo? A ver que no ponte el pánico, ¿qué es lo último que te ha dicho? Pues que estaba temblando y no sé qué hago. ¿Leí una manta? ¿Qué hago? Es que yo no sé lo que quiero. Pero, ¿cómo le vas a dar una manta? Tú sígueme el rollo. Dile que también tiemblas Tú escúchalo con una sonrisa y dile que sí a todo Si te dice que eres guapa, tú también se lo dices, ¿vale? Vale ¿Por qué Karina siempre me mete en Dios? Mira Karina, tenía mucha urgencia de tener esta cifra contigo Porque antes de que tú te fueses con Steven Tenía que decirte muchas cosas Porque sé que te vas a ir con él, te lo veo en la mirada Pero tú eres mía y lo sabes A ver, yo admito que no me he portado bien contigo Pero me gustaría que nos diésemos otra oportunidad Lo que siento por ti no lo siento por nadie En realidad, tú sabes que yo estoy tonteando con todas de broma Pero lo que siento por ti no lo siento por nadie Es que Nacho, siempre haces lo mismo Me manipulas, me regalas el oído Y luego me partes el corazón Y no es que lo hayas hecho una vez, lo has hecho varias Y lo siento, pero es que ya no puedo creerte Karina, te prometo que si me das esta oportunidad Yo no te voy a fallar ¿Karina? ¿Karina? ¿Estás mejor? Es que te vi un poco indispuesta Sí, ya estoy mucho mejor ¿Y tú cómo estás? Me dijiste que estabas temblando ¿Quieres una manta? Qué graciosa No, no, a ver, ¿por dónde iba? Que, ah sí, que desde el primer día que te vi Me encantaste ¿Y no te parezco a veces un poquito muy exagerada? O como que me paso, ¿no? Sí, bueno, a veces te veo un poco presumida Pero ahora que te veo relajada y natural Pues, si me gustabas antes Ahora ni te cuento Sí, tú también me gustas ahora mucho más Pues, la verdad es que me están dando unas ganas de besarte Que no puedo Sí, yo también tengo muchas ganas Pero ahora mismo voy al baño ¿Otra vez? Sí, sí, ahora vuelvo Otra vez, Marina, a ver qué quieres ¡Ches, nada! ¡Te hubo dicho que me quieres dar un beso! ¡Qué hago! ¿Cómo? Un momento Esto sí que se lo tengo que preguntar a Karina Karina, Steven quiere besar a tu hermana O sea, a ti ¿Qué haces? ¡No! ¿No me vas a dar otra oportunidad? Nacho, dame un momento que tengo que ir al baño ¡Pero princesa! ¡Chicas, decirme que a vos me estáis ganando mucho! Entonces, ¿qué le decimos? ¡Dile que ni se lo cura! Como besa a mi Steven, te lo juro que la arranco en la coleta Dice a tu hermana que ni se te ocurra Invéntate algo, que no estás preparada o lo que sea Mira, dile a Karina que si le tengo que besar Le beso, porque ella no me dio bien, así que no hay excusa Karina, hay un pequeño problema Que creo que tu hermana se va a besar con Steven ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que se va a besar? Como lo oyes, dice que no la amaréis más Bueno, ¿por dónde íbamos? Pues íbamos Que te quería dar un beso Mira, Nacho, que no, que no te doy otra oportunidad Si quieres contar el secreto de Dana, vayas tú con tu conciencia Pero ni a mí, ni a Dana, ni a las maripulas Pero Karina, espera ¿Que no? No! No! ¡Gracias! 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 Y yo, Ana Marina, ven que te tengo que acotar algo muy rápido Tendré que oportuno a tu hermano Sí, muy oportuno Bueno, ahora volvamos Si puede saber a qué juegas A qué juego, ¿de qué quieres que haga? Pues, no besarte con mi hijita, por ejemplo Perdona, será tu hijita, pero la que estás, soy yo Mirad, desaparece de mi vista porque si alguien va a besarse con alguien, puede ser yo Hola Steven, bien de aquí Hola Steven, ¿por dónde íbamos? Perdón, es que me he debido que cambiar Porque no estaba lo suficientemente guapa para ti Sí, sí, estás muy guapa Hola Karina, o debería decir morir ¿Qué quieres Samantha? Uy, 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 qué feo que está, que estéis engañando a los chicos ¿Por qué no te metes en tu vida? Avísa a tu hermana que hay reunión urgente Y avísale tú si no quieres que vaya yo y sea mucho peor Karina, Samantha nos ha pillado a bordo a la misión ya Bueno Steven, me lo he pasado muy bien en la tita La verdad es que se me ha hecho muy gorda Pero nos tenemos que ir ya porque tenemos reunión urgente ¿Reunión con quién? Con tu amiguita Samantha, que no me deja vivir Vale, vamos Karina, hoy he descubierto un lado tuyo que no conocía y me encanta Ahora me gusta mucho más ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te ha gustado de mí? Dímelo Pues no sé lo que es la verdad, pero me ha encantado ¿Qué es lo que le ha gustado de mi hermana? ¿Cómo le gusta más mi hermana que yo? La mando Steven, veo que estás muy enamoradita de mi primita Karina, ¿no? Miau Pues sí, la verdad, he tenido una cita con ella y me encanta Pues tengo una mala noticia que darte ¿Otra vez con tus líos? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues que la cita que tuviste con Karina no era con Karina Miau Te han tratado como un tonto Porque con quien estaba teniendo la cita era con la hermana gemela de Karina Vestida de Karina ¡Qué tonto, mi Steven! Miau ¿Pero qué dices, Samantha? No te inventes tonterías ¡Que yo me lo estoy inventando! Espérate que voy a ir a hacer una cosa ¡Nacho! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, Steven, ¿a qué hora fue tu cita? A las cinco ¿Y tú, Nacho? ¿Qué estabas haciendo a las cinco? Pues, yo estaba con Karina en una cita ¿Pero cómo voy a estar con Karina? Si yo estaba con Karina Que sí, que Karina estaba conmigo, vestida de color rosa Espera, ¿de color rosa? Con razón luego se cambió de ropa ¡Qué fuerte! Vale, vale, espérate Que no me estoy enterando de nada, ¿qué ha pasado? Pues, que mientras tú estabas con Karina Yo estaba con Marina, disfrazada de Karina Vaya, que se están riendo de mí Pero chicos, no os peleéis Que ya os dije lo malo que era mi primita Karina Y no me creéis ¡Meow! Karina se va a acordar de esta A mí me ha perdido Bueno, pues... ¿Tú qué haces esta noche, princesa? Nacho, conmigo no funcionan esos juguetitos Esta noche me voy a Estados Unidos Así que, bye, bye Vaya con las tiradas Bueno, Becky Nuestro plan ha salido del lujo Por la única razón de que Karina se ha creído todo lo que le he dicho ¡Meow! ¿Pero qué le dijiste a Jessy de Karina? Pues, le dije unas mentirigillas Que si Karina no le gustaba cómo vestía Que si le caía mal Bueno, lo típico, ¿no? ¡Meow! Ay, Samantha Qué cabecita más malvada tienes ¿Qué le vamos a hacer? ¡Meow! Bueno, ¿y tú con Sula qué tal? Yo con Sula nada Porque al final he salido con mi hermana ¡Ah! ¡No te creo! Bueno, ¿cómo han sido todo? Cuenta, cuenta Pepe, pero estás bien, ¿verdad? Sí, bueno Pero al final hemos fastidiado más a las hermanas Porque por lo visto Sula estaba con Marina ¿En serio? Entonces, aún mejor ¡Somos una equipazos mía! Dime, Jessy, ¿qué te pasa? Karina, quiero pedirte perdón ¿Perdón por qué? ¿Qué ha pasado? A ver, es que tu prima Samantha Me dijo que estabas hablando mal de mí a la espalda Pero, Jessy, ¿cómo has podido creerla? Si sabes que yo no sería capaz de hacerte eso Ya, pero es que me dijo que no te gustaba mi forma de vestir Que no te caía bien Y muchas otras cosas más Y pues la creí De verdad, no puedo creer cómo mi prima me ha hecho esto Desde que ha llegado, ha estado fastidiándome Ya, y siento muchísimo haber pensado eso de ti ¿Me perdonas? Ay, Jessy, ¿cómo no te voy a perdonar? Claro que te perdono No es contigo con la que me tengo que enfadar Es con Samantha ¿Entonces amigas de nuevo? ¡Claro que sí! Marina, ¿tú sabes cuánto te he echado de menos? Pues supongo que poco Porque te ha faltado tiempo para irte con otra Marina, es que tú tienes que entender Que me has dejado tirado estas navidades Me has dejado solo Y apareció otra chica Y yo pensé que tú ya te habías olvidado de mí La verdad es que no te había olvidado Pero ahora sí Y lo siento, pero esto ya no funciona Pero Marina, tú no me puedes hacer esto Es que ahora que te tengo adelante No puedo explicarte ni lo que siento por ti Pues ¿sabes lo que pienso? Que deberías apuntarte a una escuela de teatro Que, oye, eres un autor maravilloso Marina, ¿de dónde vas a tirar todo nuestro por la borde? ¿Nuestro? Lo has pisoteado tú Lo siento, pero esto se acabó ¿En serio, Marina? ¡En serio! Karina, ven un momento Uy, ¿qué pasa? ¿Y esa cara? ¿Pensabas que no me iba a enterar? Que, ¿qué has hecho? ¿Con quién tuve yo la cita? ¡Noooo! Que yo no tengo nada que pensar Que si no me voy de casa Bueno, chicos No me gustan nada las despedidas Karina y Marina presentan su segundo disco 14 Un disco firmado con 16 canciones 8 de ellas inéditas Que solo podrás escuchar en el disco Con 6 packs increíbles Que hemos preparado para que tu regalo de Navidad sea único Solo podrás conseguirlo en www.karinaymarina.com Regala música Porque sin la música Nada tendría sentido Link en la descripción ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.